El centro de Celaya poco a poco comienza a tener menos personas ante la llamada cuarentena en la que se recomendó aislamiento para evitar riesgos de propagación del coronavirus. Al menos en esa zona ha sido visible una disminución en su afluencia, aunque hay quienes manifestaron no contar con los derechos laborales que les respalden para refugiarse en sus hogares, por lo que han tenido que continuar con sus actividades de manera cotidiana. Aunque por la mañana se hace notar la natural ausencia de los estudiantes ante el receso escolar dictado por autoridades estatales y federales, entrado el mediodía, el bullicio, aunque disminuido, vuelve a hacerse presente. Las sucursales bancarias que han implementado diversas medidas de sanidad lucen con filas de clientes en sus fachadas esperando ingresar a realizar diversos trámites. En el jardín principal no se han retirado los tradicionales vendedores de globos y revistas, los puestos de alimentos continúan luciendo con comensales y las jardineras siguen siendo refugio para quienes en su camino deciden tomar un descanso en la sombra. Hasta este jueves, en Celaya, no se había registrado ningún caso positivo del COVID-19, aunque el gobierno del estado confirmó que la Secretaría de Salud se encuentra analizando dos posibles casos en el municipio. La confirmación más cercana se dio días atrás en el municipio de Irapuato, más las tres con las que cuenta León, en donde también se estudian seis posibles casos según el portal electrónico diseñado por la autoridad estatal para el seguimiento del tema. En donde se aprecia con mayor permanencia la disminución del flujo de habitantes es en las vialidades que han dejado de mostrar los congestionamientos vehiculares que habitualmente se registraban, sobre todo en las llamadas horas pico. Al interior del gobierno municipal se han tomado varias medidas de prevención y entre recomendaciones impresas que han sido distribuidas en camiones urbanos y espacios de concentración masiva, también han comenzado a insistir en que la ciudadanía opte por el pago de sus contribuciones o servicios a través de medios electrónicos. Hasta este día el aislamiento permanece como recomendación, aunque de acuerdo a la realidad no ha sido del todo posible adoptarlo. Para Noticieros, Expresa TV, Luis Mario Gómez.